Pache Cooperativa es una distribución de bebidas en la que principalmente damos servicio al sector de la hostelería, desde cerveza, vinos, cafés. Hoy en día estamos más de 70 personas trabajando, de las cuales más de la mitad somos socios cooperativistas. Llevamos más de 15 años siendo socios colaboradores con Euskalit y para nosotros la gestión avanzada es un pilar fundamental en el que nos ayuda cada año a mejorar tanto internamente como externamente con nuestros clientes. La gestión avanzada nos ha permitido que las personas sientan un compromiso mayor dentro de nuestra cooperativa. Esto al final lo podemos trasladar a nuestros clientes y a nuestro entorno. ¡Gracias!